En el episodio de hoy, Santiago se alista para la gran fiesta del colegio y Mariela debuta como solista del coro. Además, Pamela se reúne por última vez con sus compañeras, Fabián nos explica su pasión por el hockey y Cristina nos presenta a sus amigos. Todo esto y más, hoy en País de Cinco. ¿Qué más, qué tal? Yo me llamo Santiago y él es mi amigo Andrés. Es uno de mis mejores amigos del curso. Yo tengo 18 años y él tiene 17. Este es mi colegio, como ustedes se podrán dar cuenta, se llama Arturo Borja. Estamos aquí desde cuarto curso. Hola, soy Cristina, estoy en el colegio de la moderna, sexto sociales. Tengo 17 años y soy de Guayaquil. Me llamo Mariela. Estoy en el colegio técnico máster, en sexto curso. Estoy a punto de terminar. Faltan dos meses o tres meses, tres mesecitos. Yo soy de Cacha, de la provincia de Chimborazo. Bueno, vivo aquí en Quito ya cinco años. Tengo 18 años recién cumplidos. Yo soy Fabián, tengo 17 años, soy de Cuenca. Estudio en el colegio Manuel J. Calle, en el sexto curso de Químico-Biólogo. Mi nombre es Pamela, tengo 18 años. Estudio en el sexto curso de Químico-Biólogo de la Inmaculada de Quito. Rafael se ha metido con la chamba que me gustaba del colegio. Yo ya no me gusta. ¿Solo por qué se metieron? Los tres son mejores amigos, ¿no? Pero el Andrés, Rafael y Santiago. Pero él estaba atrás de ella, ¿no? Anda atrás de ella. Anda, anda, anda. A Santiago le gustaba a Natalia. Pero ella no quería saber nada de él. Y entonces... ¿Y qué se le declaró? Sí, sí algunas veces, creo, no sé. Es que yo le pregunté a él, le digo, yo antes, o sea, siempre hablábamos con él. Y él le decía, ¿te va a doler? Él me decía, no, ya me olvidé. Él me dijo, vacílala. Y yo esté bien mandado ahí, y le vacíla. Yo no le dije nada a Santiago, Santiago no sabía. Y yo le negué a él, yo le dije, no, yo no estoy vacilando con la mano. Y me dice, no seas mentiroso porque yo te vi con la mano, me dice. Y dice, mamí, ¿sabes qué? Yo estoy vacilando con esa mano, me dice. Le digo, oh, y yo me quedé así. Yo así, yo le digo... Si tanto llorar, mira bien los ojos, ¿verdad? No, él llora. Sí, no, él llora. Sí, no, él llora por ella. A ver, a ver, a ver. No, así como panas, yo no que seas llorado por ella. No, así como panas, que al menos vos bien sabes que yo no he llorado. Pero sí, pero sí, sí te dolió bastante, ¿no es cierto? Sí te dolió bastante, ¿no es cierto? Me dolió, pero no lloré. Sí te dolió bastante porque tú estabas, el día que se enteró, estaba bien enojado conmigo. Al siguiente día creo que fue, me acercó y me dijo, ¿sabes lo que iba a hacer yo? Le digo que te iba a sacar el aire y me dice. Al volver, Santiago nos presenta a la chica que se enamoró de su mejor amigo y Mariel ensaya por última vez antes de debutar como solista. Además, Fabián se reúne con sus amigos, Cristina nos presenta a su familia y Pamela nos cuenta qué se siente estar a punto de terminar el colegio. Todo esto y más cuando regresemos con País de Cinco.